de la revista Enuncias ¿Cómo están? En este mes otra nueva entrevista para todos ustedes después de haber visto algunas entrevistas ya en el pasado como pues en el ámbito del ska y no se pierdan las entrevistas que tuvimos con rostros ocultos y con coda en unos meses pasados porque estuvieron buenísimas y los invito a ver el canal completo y hoy tenemos a un chico talentosísimo que es de la ciudad de Puebla. Él tiene una banda que se llama Coen y está con nosotros en Revista Enuncias Globales. ¿Cómo estás mi hermano? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de después de un ratito que estábamos hablando sobre esta entrevista. Al fin llegue. Muy bien, muy bien, mi hermanito. Cuéntanos un poquito para toda la banda que todavía no conoce tu proyecto, para los que no conocen Coen. ¿Quién es Coen? En realidad, Coen es un proyecto que se viene trabajando ya desde hace algunos años. Empezamos a tocar aproximadamente en finales de dos mil dieciocho. Obviamente con el transcurso de estos años de la pandemia, pues no pudimos seguir tocando y justamente ese break lo agarramos para grabar el disco y concretar todas las canciones que ya veníamos tocando. Coen es un proyecto de pop alternativo, le llamo yo, donde son canciones que yo he estado recopilando durante años de trabajo en la, pues con otros artistas. Soy stage manager, soy tour manager o simplemente trabajo en producción con otros artistas, ¿no? Que me contratan. Entonces durante todos esos años, pues he hecho también mi propio trabajo y digamos que se materializa en este proyecto Coen. Fue padrísimo. Entonces ya tienes muchos años en el mundo de la música y ¿cómo llegas a formar la banda? Bueno, la banda, este, saliendo yo de la universidad, conozco, bueno, más bien la parte de la universidad, conozco a un amigo que es de mis mejores amigos, alejo que toca la guitarra conmigo, él tenía una banda de covers, yo pues ya había tocado antes, ya sabía tocar, pero me había dedicado a otras cosas, ¿no? Este, entonces lo conozco, él tiene una banda de covers, me invitaron, me lo presentan, me invita a tocar y así empecé a tocar con él, tocamos unos meses como covers y al final hicimos un proyecto original y así fuimos avanzando, ¿no? Durante este proceso pues tuvimos otra banda de música original y al final este proyecto Coen nace de todo eso, ¿no? De canciones que no entraban a ese proyecto de banda, de canciones que se van quedando guardadas porque son más pop precisamente y cositas que no iban saliendo pues por simplemente creatividad, ¿no? Creatividad entre choques de creatividad entre miembros. Entonces, pues ya me las guardo para mí y las saco posteriormente. Muy bien, oye, está chidísimo, qué bueno que traes todo como ese proyecto ya con toda la pila. Cuéntanos un poquito a la gente que todavía de repente no te llega a ubicar, ¿con qué canción los invitarías a escucharte por primera vez y por qué con esa canción en específico? Ok, pues mira, en realidad también todo esto que pues así llevamos tocando tres años como proyecto, pero el primer video, el primer sencillo salió en septiembre pasado. Entonces, en septiembre pasado sacamos una canción que se llama Más y tiene un video que la verdad estamos muy orgullosos de ese video. Está bonito e incluso el mismo video como que invita a la gente a escuchar por primera vez y agradecer a los que están siguiendo desde el principio, ¿no? Entonces, esa canción, yo creo que, bueno, decidimos sacarla como una primer canción porque a pesar de que salió el año pasado, es una canción ya viejita para mí. O sea, es una canción que escribí hace unos cinco o seis años y que al final en este, pues la pandemia, cuando tuvimos todos tiempo para poder hacer cosas, este, sale como representando todos, todo este grupo de canciones que te digo y yo creo que si la escuchan por primera vez a la banda, con esa se van a dar una idea de qué se trata el proyecto y, pues, pueden engancharse un poco, pueden, seguro les puede gustar. Muy bien. ¿Quién compó? Ahorita que dijiste, yo compuse esta canción, tú compones todo tu material, ¿en qué te inspiras para componer? Sí, en realidad, sí son vivencias como propias, o sea, inspiración propia, digamos, esa en específico, las que, la canción que se llama Más, la primer video que salió, en realidad lo aterricé musicalmente después de pasar por un proceso de, yo lo llamo experiencia cercana a la muerte, ¿no? Estuve a punto de morir, no sé qué pasó, me desmayo manejando y como que ya entro, entro en razón y digo, se pude morir, ¿no? Se pude morir y como que me creé yo mismo un, pues, una visión de una experiencia cercana a la muerte y esa canción de Más habla sobre la luz del fondo que ves al final del túnel, que en realidad se vuelve un inicio más de ti, esa es una frase de la canción, ¿no? Entonces, pues, es como esta idea romántica de que la luz del fondo, del final, es como el principio, ¿no? También de otra. Qué chido porque haber compuesto esta rola, qué mal por lo que te pasó, porque realmente no es una experiencia que todos querramos vivir, pero gente, gente que ya ha tenido la desgracia de vivir este tipo de cosas, enfrentarse un poquito con la muerte de cerca, pues, son gente que de repente compone estas rolas como tú, por ejemplo, y que nos regalas a todos, pues, tu música y tu composición a través de una experiencia que no fue tan grata para ti, supongo, ¿no? Sí, exacto, la verdad no es como un una experiencia en la que te jactas y la platicas, simplemente es una forma de catarsis como, pues, como artista, como persona que quiere comunicar algo a través de la música para poder expresarlo de cierta forma y sacarlo y en una de esas le gusta a alguien más, alguien más conecta, se identifica a lo mejor no de una forma literal con la letra, pero pues que le pueda llegar o gustar. Exacto, oye, el vocalista, o sea, tú, vocalista de COE, ¿qué come más? ¿Cuál es su comida favorita? Los tacos, justamente venía de cenar unos tacos, de asada. Vamos igual, hace rato acabamos de venir de cenar unos tacos, mire, te estamos conectados, entrevistador, artista, pero al cien por ciento, ¿eh? Eso está muy chivísimo, mi hermano. Tacos de cuáles, de suadero, trigo. Con tacos de asada, con aguacatito, y bien cargados con su salsa, una orden. Y otra para llevar. Muy bien, muy bien, muy bien. Máteme con media hora de tacos, ¿no? Le dices al señor del puesto. ¿Sales mucho de fiesta? ¿Eres una persona fiestera, tranquila, generalmente cómo te catalogas tú? Pues, si me lo preguntas a mí mismo, seguramente te diré que hasta tengo incluso problemas con conectar con la gente, con comunicarme con la gente. Yo creo que por eso hago música, más que por un afán de ego, es como por una situación de poder comunicarme de cierta forma, porque en realidad, la mayoría de las personas con las que trato, no empiezo yo una conversación, o sea, no es algo que se me dé muy fácil de hacer amigos o socializar en general. Entonces, sí, ni siquiera salgo, no salgo, y cuando salgo, pues, es a comer, porque me gusta comer, o a, con amigos que ya conozco, ¿no? Pero no, en realidad no aprecio ni nada. Muy bien, fíjate que está padre, porque es una parte de, de cómo tú te expresas a través de tu música, a lo mejor no, no eres muy bueno socializando, pero tal vez a través de todas tus canciones, de tus letras, de tu composición, pues, es ahí cuando logras conectar con tu público, con la gente que está ahí, y, y, ¿por qué le pusiste COE? Esa historia me gustaría saberla. Pues, la verdad es que al principio, bueno, las entrevistas que llegaba a tener, cuando un amigo me preguntaba, pues, yo, este, tenía la idea hace muchos años de hacer, bueno, me gusta dibujar, entonces tenía como el sueño de Guajiro, de tener un cuentito, de escribir un cuento ilustrado, cosas así, ¿no? Entonces, COE, en realidad, no sé, ahorita se escribe como el apellido COE, este, bueno, que ya existe, ¿no? Pero, en realidad, era como una especie de código, ya sabes, como Kalel, de Squerman, era como COE, con un guión intermedio, y, en realidad, de hecho, nuestra mercancía, en las primeras playeras que hicimos, es una portada de un cómic, y viene un personaje en medio, que es, este, un astronautita, que la idea es que se va a explorar, se va de su mundo, y se va a encontrar a sí mismo a otro lado, ese es COE, el personaje de esa historieta, y entonces, una historieta que en realidad no existe, simplemente hay dibujos y bocetos, y cosas así, entonces, este, inicialmente, era el personaje COE, pero, en realidad, ya después, para aterrizarlo al proyecto, y como, visualmente, al, al logo, pues, se quedó COE, con la H intermedia, este, es como el apellido, judío. Ya, ya de ahí se quedó, ya, ya es tu, tu marca personal. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales? Me interesa, porque quiero que todos los que están viendo esta entrevista, vayan a seguirte a tus redes sociales. Coen Música, en Facebook estamos como Soy Coen Música, la pueden buscar solo como Coen con mayúsculas, si la encuentran, en Instagram también estamos como Coen Música. Spotify, tenemos un EP que también sacamos en septiembre, junto con este video de más, que se llama Algún Lugar en algún momento a través del universo, volumen uno, que en realidad hace alusión a esto que te digo de la historieta, ¿no? Pues el volumen uno de la historieta, todos los EPs que saquemos que no vengan en disco, van a ser algún lugar en algún momento a través del universo, volumen dos, tres, cuatro, y así hasta que se me agote la creatividad. Y está en Spotify, y tienen cuatro canciones, más que es la que tiene el video, hay otras tres canciones que son Hola, Déjame Conocer, y Come Back. Algo que deben saber la gente que nos puede escuchar ahorita es que también tenemos canciones en inglés, solo hay una publicada ahorita, pero en el disco vienen otras, y el último sencillo que sacamos hace tres semanas, se llama Sombras, y también tiene un video en YouTube oficial. O sea, te iba a decir justamente de Sombras, porque antes de, de, durante la comida de los tacos y todo eso, estábamos escuchando tu material, estábamos viendo el video de Sombras, está buenísimo, de hecho quiero felicitarte porque le invito a toda gente, váyanlo a escuchar, voy a dejar aquí las redes sociales de Coen para que vayan a escuchar sus rolas, si quieren un día estar ahí con la pareja, tranquilitos, y escuchar unas ruptas muy chidas, escúchame compadrito de Coen, que realmente, Sombras muy bien, ¿eh? ¿Cómo, cómo te inspiraste para componer Sombras? Cuéntame. Sombras es parte de todo este concepto, de hecho, digo, estaría bueno que se den una vuelta y a quien le guste, espere lo que viene, porque las canciones del nuevo álbum que lanzamos en mayo, son otras canciones nueve más, nueve nuevas, y en realidad es un concepto porque la mitad de las canciones representan las luces, luces, y la otra mitad, Sombras, ¿no? Esta canción de Sombras, pues habla sobre los momentos que se pueden estar pasando internos, como momentos conflictivos, que de repente siempre en el fondo de esas sombras encuentras una luz, ¿no? Que te hace salir adelante, que te hace encontrar el camino, lo que necesitas. Este, Sombras, es esa canción que representa inicialmente las, el grupo de canciones que representa el lado de Sombras del disco, y la otra mitad son las luces, y luces incluso va a ser el próximo sencillo, antes de que hagamos la presentación del disco, sale luces, y sale con su video también que ya grabamos, entonces, va con su contraparte, ¿no? De luces y sombras. ¡Qué chidísimo, eh! Mira, pocos artistas tienen esa contraparte, por ahí, hace unos meses entrevistábamos una cantante regional mexicano que tiene las dos contrapartes, ¿no? Donde le canta la mujer y le canta el hombre. Entonces, este lado, estás utilizando una dualidad muy similar de la sombra y la luz en todos tus, en todos tus trabajos, entonces, está muy chido, ¿eh? Exacto, digo, no sé cuánto vaya a durar este concepto, pero en realidad empezó con más, por esta parte de la luz del fondo, estás muriendo, ves, estás en un ambiente negro, donde solo ves la luz brillar, entonces, desde ahí empezó todo este, pues toda esta sinergia de las luces y sombras, ¿no? Y se materializa en este disco nuevo de nueve canciones, y ya, o sea, en tu lugar, quisieras hacer alguna colaboración con alguien, ¿admiras a alguien en la música? Cuéntame. Sí, claro, pues mira, obviamente, desde que uno es pequeño, admira músicos muy buenos, ¿no? Sé que ves y están en otro mundo ya, ¿no? En mi caso, mi banda favorita es Radiohead, y entonces, pues desde ahí viene la inspiración, desde que los conocí, tenía siete años, y ya dije, esto es lo mío, entonces ya, seguí. En casa, con nosotros, Coen, platicándonos un poquito en exclusiva, todo lo que trae en su proyecto, y cómo se vea el futuro, y todos los, pues los dimes y directas de cómo lo conocimos hoy, y muchísimas gracias, Bernamento, por esta entrevista, por regalarnos un poquito de tu tiempo. La revista Music Global siempre va a ser una vitrina para escuchar la buena música, para proponer bandas nuevas, para proponer proyectos nuevos, y bueno, pues esperamos que no sea la primera vez que te tengamos aquí en la revista, y bueno, pues posteriormente verte muy lejos, como tienes pretendido llegar, mi hermano. Muchas gracias, Anuncios Globales, por la invitación, a ti por la entrevista, ojalá nos puedan, se propague el disco por donde más se pueda, y pues muchas gracias. Yeah, ya lo saben, amigos de la revista Anuncios Globales, les voy a dejar todas las redes sociales de Coen aquí en la descripción del video, y no se olviden pasarse por el canal, así aparecemos Revista Anuncios Globales en todas las plataformas, Facebook, YouTube, y también en Instagram, también tenemos por ahí unos videos en TikTok, que estamos comenzando a crecer nuestro canal y a subir, si es que no se pierdan las próximas entrevistas, y este mes que también tuvimos en entrevista, pues aquí a mi amigo de Coen, también tuvimos a Cartazuna, desde pues Costa Rica vienen ellos, y a la Monkey Band, que vienen desde Colombia tocando puro ska, ya tocaron con la secta core, han tocado con varias bandas como la Royal, y no se lo pierdan en entrevista exclusiva este mes. ¡Gracias!